A partir de este momento comienza la entrevista central, un invitado especial, una conversación profunda y el análisis de la realidad. Solo aquí, en mi preferida 104.7, con Pablo Tellechea y su periodismo independiente. Amigos, seguimos en sintonía, comenzando nuestra segunda hora del programa. Gracias por su preferencia, siempre estamos aquí en mi preferida 104.7. Y bueno, como dijo la introducción, estamos comenzando la entrevista central de esta noche, que nos visita siempre los invitados que tenemos, tratamos de, obviamente, y lo logramos, lo logramos. Son personas que traen a la radio, traen a nuestro programa, nuestra propuesta periodística, traen contenido, traen una manera y una oportunidad de ponernos a pensar, de reflexionar y de aprender. Bien, voy a presentar a mi invitada de esta noche, estamos con Viviana Domínguez también que nos acompaña. Pero el mes de octubre, este mes que está corriendo y ya le quedan pocos días, porque termina ahora el 31, es el mes contra la violencia doméstica y queríamos terminarlo este mes hablando de este tema, haciéndonos responsables y, obviamente, ser parte de la solución a este flagelo. La violencia doméstica es el crimen menos denunciado en los Estados Unidos, se le llama el crimen silencioso, porque prospera en un ambiente de negación, de silencio, negación a veces de ambas lados. Y vergüenza. Y vergüenza, negación de ambos lados, porque a veces, culpabilidad, porque a veces también del lado de la víctima a veces hay una negación, no, no, esto no me está pasando a mí, nadie me entiende, nadie me puede ayudar, pero también del otro lado, por supuesto, el victimario niega todo, la familia lo encubre. Es un genio, es una maravilla afuera. Socialmente es querido, o querida, porque también hay violencia de parte de la mujer. Bien, y la violencia doméstica, a diferencia de mucha gente que piensa, es un crimen. En los Estados Unidos es un crimen, por eso dije, es el crimen menos denunciado, ¿verdad? Pero es increíble la cantidad de casos de violencia doméstica que ocurren en los hogares. A nivel económico, si a ustedes les interesa el tema económico, bueno, estamos hablando de billones de dólares de pérdida al Estado, al gobierno, en empresas, en el ambiente laboral, lo que causa la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque una víctima, cuando está sufriendo violencia doméstica física, emocional, psicológica, va a un trabajo y si está físicamente dañada o dañado, no puede ejercer la tarea que tiene que hacer en el trabajo, no rinde, a veces ni va al trabajo, ausencias laborales, a veces va a una sala de emergencia por esos dolores, todo eso causa una pérdida. Lo estoy mencionando fríamente desde el punto de vista económico, porque yo sé que hay gente que lamentablemente le importa este tema cuando le tocan el bolsillo. Pero el punto es que esto es más que lo económico. Estamos hablando de vidas, de seres humanos que sufren, de niños que sufren. Bien, voy a darle la bienvenida a nuestra invitada que aceptó gustosamente nuestra invitación, al cual le agradecemos muchísimo y la saludo, señora Moraima, muy buenas noches, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo se encuentra hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy muy bien, gracias primeramente por invitarme. Espero estar aquí e inspirar a más personas, a chicas y chicos, porque como dijiste, la violencia médica no discrimina, está entre hombres, mujeres, incluso ancianitos y pues los niños, ¿no? Por supuesto. Y muchas gracias por la invitación y pues estoy muy bien. Un gusto tenerla aquí. Gracias por venir aquí, ser valiente, a compartir su historia, a contar su historia, pero más principalmente a dar una esperanza, a compartir una esperanza, ¿no? Bueno, este, ¿quién es Moraima? Bueno, primeramente, ¿de dónde viene este nombre, Moraima? Mi nombre viene de Egipto. ¿De Egipto? Sí. ¿Y usted le preguntó alguna vez a su padre, a su madre, por qué un nombre de Egipto? ¿Habían andado por Egipto ellos? Ah, creo que tenemos, bueno, mi abuelo decía que teníamos descendencia de Egipto. ¿Oh, sí? Y de ahí viene la cosa. ¿Tiene algún significado? Hay una princesa que era egipcia, pero su historia es muy similar a la mía. ¿Oh, sí? Sí. Así que si se ponen en el Google y buscan la princesa Moraima, van a leerla y es muy similar. Muy similar, princesa Moraima. Bueno, ¿usted hace cuánto que viene a Estados Unidos, Moraima? Ah, yo me vine en 1995, un noviembre. ¿Cuándo? ¿Emigró? Sí, emigrí para acá. ¿Usted es madre? Sí, tengo tres hijos y precisamente me vine a Estados Unidos porque me casé con el papá de mis hijos. Muy bien. ¿Qué edad tienen sus hijos? Ah, la mayor tiene 24 y la medianita 21 y el varón tiene 18. Ah, ya están grandes, ya están grandes. Muy bien. ¿Y ustedes, sus hijos, ¿se han hecho su vida? ¿Son independientes? Solamente tengo una que vive con el papá de mi nieta. Oh, ¿usted es abuela? Todavía no se casan, pero en eso están. ¿Tan joven ya es abuela? Sí, tengo una nietecita de casi tres años. Muy bien. ¿Y usted trabaja hoy en día? Ahorita no estoy trabajando porque tengo a mi papá adoptivo o a mi tío Carlos que está muy malito de su cáncer y estoy yendo y viniendo a México, entonces no tengo un trabajo en este momento. Claro, se está dedicando a esto. Tengo mi emprendimiento. ¿Oh, sí? ¿Puedo preguntar de qué se trata? Claro que sí. Tengo un emprendimiento donde hago mesas de postres, hago corazones quebrales de chocolate. Yo les llamo piñatas de chocolate porque lo rellenas por dentro, lo golpea, se quiebra y sale la sorpresa. Ok. Ese es el producto principal de nosotros, pero también hago postres, pasteles, hago galletas, empanadas. Bueno, entonces eso no es un emprendimiento, eso es una compañía, una empresa, la felicito por eso. Muchas gracias. Sí, ya estamos registrados también con el Estado y todo. También viene algo grande, estamos queriendo hacer el negocio más grande. Muy bien. Queremos una food truck. Food truck. Una food truck, sí. Ya, ya, ya. Y pues hay que expanderse y hay que ir para adelante y aparte vienen otros proyectos con el favor. De hecho, ha habido un furor en la food truck en el estado de Utah, en Estados Unidos, en los últimos, cuando comenzó la pandemia, explotó el tema de la food truck. Y todo el mundo empezó a tener food truck porque da dinero. Y es padrísimo porque tienes la food truck y te mueves de lugar en lugar. Siempre tienes clientela porque es diferente siempre andar de lugar en lugar. El martes pasado tuvimos un experto, un especialista de eso hablando aquí, a Omar Domínguez, que nos habló de eso, de las ventajas de los food truck. Y no sé si se ha entendido, pero como en mi nuevo trabajo tengo que hacer muchas exposiciones y voy para propagar la prevención del uso de droga y alcohol. Y ya me ha tocado ir a dos que realizan las ciudades, una de West Jordan y otra de Sandy. Y en la cual el mayor de cada ciudad pone una tarde de food truck en una cuadra, en un parque. Y ahí nos invitan a todos nosotros a propagar nuestros programas de educación. Llaman a la ciudad, llaman a Salt Lake City, al Hell de Park también, a todos. ¿Y a todos los que son empleados del Estado van y comen? No, no, los vecinos lo han hecho como una tradición, supongo que durante el verano, y entonces supongamos una vez al mes, un jueves supongamos, no me acuerdo si fue un jueves o un viernes, toda la gente del barrio viene y come, como quien dice afuera, en los food truck. ¿Pero ustedes comen gratis ahí como empleados? No, nosotros tenemos para colaborar al food truck. Ya iba a decir, qué injusto, que los empleados del gobierno, que son los que ganan más, son los que tienen más dinero, como vos. Digo, que siempre tengan todo gratis ustedes, ¿no? No, pero interesante, porque cómo han combinado las ganancias para la gente con food truck, más las informaciones de servicios que puede proveer la ciudad a las propias familias. Hablando del servicio que menciona Viviana Moraima, usted ha sido víctima de violencia doméstica, vivió por mucho tiempo, así vamos a ir más adelante a más detalles, pero ¿cómo usted ve hoy en día el tema de los servicios a una persona que sea víctima de violencia doméstica? ¿En su propia experiencia fue ayudada, recibió servicio, pudo haber sido mejor? ¿Cómo está hoy? ¿Qué cosas hay que mejorar para ayudar a una mujer que es víctima de violencia doméstica y más si tiene niños todavía? Bueno, cuando yo sufrí el abuso, cuando yo salí de esa situación fue en el 2008, en junio. Este, en aquel entonces no había tantos servicios como los hay ahora. Yo recibí, gracias a Dios, o tuve ángeles que aparecieron en mi camino, tanto gente como de mi iglesia, como... ¿Cómo se llama? ¿Programas sociales? Sí, programas sociales como el YCC, Safe Harbor, Dove Center, ellos me ayudaron, pero en realidad en aquel entonces no había... No había tanto. No había tanta ayuda. El YCC, gracias a Dios, fue el principal... Exacto, ayuda mucho, es impresionante. ¿Y en qué le ayudó a usted en esa época? Mira, cuando yo empecé con el abuso, cuando recibo la primer golpiza y empiezo yo a ir a agarrar servicios de YCC, iba a las clases de violencia doméstica porque yo decía, esto no está bien, algo no hace clic aquí, ¿no? Entonces, no, era muy difícil que, a pesar de que eso era un lugar donde tenías que podías ser que eras seguro, era muy difícil si tú hablabas con un policía, con el juez, con personas así de otro nivel, vamos a decirlo así, no te creían tan fácil. O sea, usted se sentía doble abusada por el sistema. Otra vez, re-victimizar a la mujer que está, o al hombre que está sufriendo, pero en este caso mujer, por parte del sistema, la policía no le creía... He hecho que no es una sola pregunta. En este caso, ¿tu exesposo era americano o latino? Él es latino. ¿Es latino? Sí, sudamericano. Ok, y usted dijo que llegó en el 95 y en el 2008 usted pudo separarse de él. No, en el 95 fue cuando yo me vine a casarme, ya a casarme a hacer una vida con él, con el matrimonio, pero en el 2008 fue cuando me divorcié y nos separamos. Ok, y desde el 95 al 2008 van 13 años. Sí. Ajá. ¿Ustedes esos 13 años de matrimonio fueron siempre así, de abuso? No, lo que yo, o la red, las... Red flag. Las señales. Ajá, rojas que me dieron primero fue que me apartó de mi familia. Claro. El primer año muy bien, mandábamos dinero a mi mamá, mi papá, hablaba todos los días, bla, 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 bla. En aquel entonces se usaban las tarjetas telefónicas. Sí, me acuerdo, sí. Porque era muy cara a la larga distancia. Entonces, oh, sí, no importa, que no sé qué, eso, todo el, todo un año estuvimos muy bien en ese aspecto, después empezamos, empezó a decir, oh, es que sale caro, que no sé qué, muere mi papi al, o mi abuelo que me adoptó como su hija, ¿no? Sí. Para que no se confundan. Este, papá biológico no tengo, eso, mi abuelito, el que me crió, muere dos meses después de haberme venido yo. Mandamos dinero y todo y decía, él decía, es que no le haces tanto a tu mamá, o sea. De a poquito él pensó un control hacia usted. ¿Usted qué, puedo preguntarle, qué edad tenía en ese momento? Dieciocho. Dieciocho, jovencita, muy joven. Ok. Este, ¿y este hombre era mayor, muy mayor? Él es tres años mayor. Ok, no, no hay tanta diferencia. Él empezó con esa forma de controlar, aislarla. Me aisló de mi familia y dejamos de mandar dinero seguido. Bien. A mi familia. ¿Y cuándo fue que explotó esto y que usted se dio cuenta, esto no es normal? Porque lo dijo usted, esto no es normal. ¿Cuándo fue que ocurrió eso? Bueno, como yo hablaba con mis tías en California, porque tengo familiares en California, todas decían, oh, está bien, no pasa nada. Sus tías decían eso. Tú, aguántate, así es, no importa. Dice, no, le dice que no hables tan seguido para México, que quién sabe qué, que no sé cuánto. Esos son los complodes y silencio. Sí. Todo el mundo se le dice, ¿no? Entonces, este, y mi suegra también decía, oh, hijita, todo está bien, ¿no? Entonces, pero yo decía, no, esto, como que no me deja hablar con mi mamá, si antes era todos los días y ahora no. Y así empezó, pues, esas fueron las primeras cosas que yo vi, pero el sí en sí, el abuso fue cuando él empezó a andar. Entonces, yo no tengo más familia aquí en Utah más que un tío y en aquel entonces, pues, una amiga nada más. Ajá. Y la amiga esta y yo somos del mismo lugar de donde yo vengo. Sí. Somos casi familiares porque un tío de ella está casado con una primera hermana de mi madre. Ok, sí, sí, sí. Entonces, nos encontramos una vez en Walmart y de ahí empezó la amistad aquí otra vez. Y usted rompió el silencio con ella. Ajá. Muy bien. Y le decía yo, mira, esto está pasando y ¿cómo la ves? Y también, este, ella decía, no, no pasa nada, es que así son los maridos y no sé qué. Qué increíble, qué cultura, ¿no? Ella estaba casada también con un... Un abusador. Un chicano. Un chicano, ajá. Y ella también sufría abusos que, no voy a entrar en detalles porque no es mi historia ni voy a darle publicidad a ella tampoco. Este, cuando empezó a andar con esta mujer fue cuando empezó el abuso peor. Empezó a ser más agresivo. ¿Su esposo estaba siendo infiel? Sí, me fue infiel con ella y hasta luego. ¿Con su amiga? Sí. Ah. Ah, con razón dijo, no le quiero hacer publicidad. Ahora entendí la onda. Claro, la entendimos. Ajá. Ella era la única familia o persona conocida que yo tenía aquí en Utah, ¿no? ¿Y usted en eso tenía hijos? Ya tenía, cuando él empezó con ella ya teníamos a la niña mayor y Jasmine, ella me cuidó a mi hija mayor para tener a mi... ¿Qué sentimiento usted tenía de que sus hijos estuvieran en riesgo al seguir en convivencia con esta persona? ¿Usted vio a sus hijos en riesgo en algún momento o usted pensó, no, el abuso es solamente hacia mí, se enoja conmigo nada más? No, el abuso también era con mis hijos. Una vez fuimos, por ejemplo, a Lagún y mi hija tenía, la mayor tenía tres añitos y ella quería subirse a uno de los jueguitos de niños y él, no, que no, entiende, ya nos vamos. Y ella me dice, papi, ¿qué yo quiero? Pues como todo niño de tres años. Ah, como todo niño, sí. Y se tira al piso y todo y él la agarra del brazo y le empieza a dar unas nalgadas y yo le dije, es que no hagas eso. Y la gente lo miraba y se detuvo porque la gente lo estaba mirando y aquí eso no está bien. Entonces, y ahí es donde yo les decía a mis tías, es que esto no está bien. Y no, es que sí es y así educamos a todos nuestros hijos y que la chancla, porque en México se le llama la chancla. Sí, 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 sí. ¿Cuándo usted se enteró que usted posiblemente era una víctima de violencia doméstica? Porque con todo el feedback que la gente a su alrededor le decía, esto es normal, es lo que tienes que vivir porque eres la esposa, la suegra venía, sus hermanas o sus tías, lo que sea, le decían que esto era normal. ¿Cuándo usted se dio cuenta que usted era víctima de violencia doméstica? Cuando salgo embarazada de la segunda niña, él no la quería tener y quería obligarme a no tener a la niña. Entonces, fue cuando yo fui al YCC y empecé a, fue cuando empecé a las clases y todo esto. Entonces, fue cuando yo dije, esto no es normal y él no me va a obligar. Y una vez más vuelvo a pedir ayuda a la familia en California. ¿Y? Y me dijeron que lo sentían mucho, pero que, pues que así era la vida y que yo me tenía que aguantar, que la cultura de nosotros era así y que no importaba si, si él tuviera otra mujer o, pero que era la vida que me tocó. Ya. Y que me tenía que aguantar. Hoy en día sus hijas, son mayores. ¿Tienen ese pensamiento, sus hijas? No. Gracias a Dios ellas no piensan así. ¿Usted conversa con ellos? Sí. Yo, yo les digo que por medio de, de lo, porque ellas se acuerdan, no de todo, ¿verdad? Este, pero se acuerdan del abuso que yo sufría de él por parte de su papá, del, del, del verbal. Este, este, más, más, más que nada porque en sí física, físicamente, cuando yo me separé de él, pues se termina lo físico, ¿verdad? Pero, pero de lo verbal sí se acuerdan de unas cosas que me decía y todo. Entonces, cuando yo hablo con ellas, ellas dicen que ellas no quieren una pareja que, que sea nada parecido a su papá, ¿no? O sea, al abusador. Ajá. Usted comenta que pasó por varios intentos de parte de él, de no solamente abusos físicos, sino también un plan de él, de, 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 de aniquilarla, usted, de asesinarla. ¿Cómo, cómo pasó por eso, usted? Ah, el primer intento de, de asesinato que sufrí fue el destrangulamiento. Tenía yo seis meses de embarazo y estaba mi hija, la más chiquita, de tres años. Nos estábamos bañando y, ah, tenía yo que ir por mi suegro a su casa a recogerlo. Y, este, iba a ser un diciembre, algo así. No recuerdo exactamente. Las fechas por, se me olvidan exactamente las fechas, pero bueno. Este, ah, y, ay, perdón. No, no, está bien. Sí, está bien. Tómate tiempo. Y esa fue la, esa fue la primera vez que, que, que fue la, la, muy difícil porque fue el intento de estrangulamiento en frente de la niña. Sí, sí. Y, y, pues, como le digo, por más que pedía yo ayuda a los, a los familiares o así, no, nada. Nada. ¿Y usted se animó y, y se fue a un, un refugio? En el, en el, ah, en el primer intento de asesinato, no. Me fui con una persona de la iglesia. Ok. Ella me tuvo en su casa un mes. ¿Por qué no lo denunció? ¿Lo denunció ese primer intento de asesinato? No lo denuncié, pero sí llamamos a la policía, pero, este, a mi suegro y todos, ay, qué pobrecito, que es la primera vez, que no sé qué. Y con ese, el estrangulamiento tuvimos un choque y yo le dije al doctor lo que estaba pasando y quería venirse la bebé. Y el doctor dijo, es que tienes que denunciar, pero le dije, es que si la denuncia me va a ir peor. Entonces, ¿usted entiende? Y ahora me imagino que usted es un activista y usted está ayudando después de cuántos años, ¿verdad? Del 2008 hasta ahora estamos hablando de 15 años. Usted se ha fortalecido, usted es una mujer fuerte, sin embargo, nadie quita que a veces no le vengan recuerdos y nada de eso, pero usted está ayudando a estas víctimas ahora y le está diciendo que lo correcto es denunciar. Lo correcto es denunciar. Porque yo tuve que soportar otros dos intentos más de asesinato, que en el último casi me voy de este mundo, gracias a Dios, aquí sigo. Pero si yo hubiera denunciado en el primero, cuando el doctor me lo decía, no hubieran tenido que sufrir mis hijos todo lo demás que vivimos después. No me consta, pero el punto es, ¿usted no cree que un doctor, si usted va con las heridas, con los golpes, las pruebas físicas que usted ha sido maltratada y abusada físicamente, ¿un doctor no está obligado a reportar eso a las autoridades? Me imagino que sí, pero al ver el, yo pienso que no lo hizo el doctor porque él vio el terror que yo tenía en mis ojos. Claro, yo entiendo, pero falta de educación de parte de un doctor. Que en realidad hay dos cosas, hay dos cosas que tengan en claro. Primero, no pueden hacer nada y los médicos saben que las personas que reciben abuso físico tienen miedo y terror. Sí. Entonces, no hacen presión o no hacen estas cosas debido a que respetan que la mujer todavía no puede hacerlo. Y no lo puede, porque tiene, o sea, todo para que vaya a hacer un caso abierto, lo que fuera, tienen que hacer la delicia. Pero en este caso, yo planteo lo siguiente. Ahora te explico, ahí va lo siguiente. Ahora, un doctor, si sabe que ella tenía niños pequeños, debía, MAST. ¿El doctor sabía que usted tenía hijos pequeños en la casa? Sí, pues que ella estaba embarazada de seis meses y la niña de tres años. ¿Y usted qué sintió cuando...? Eso sí, reportar. Porque yo pienso que a veces, con todo respeto lo digo, ¿no? Hombre o mujer que sea víctima de un abuso, yo pienso que a veces nos volvemos como un niño. Queremos que nos ayuden, pero no lo decimos. Tenemos miedo, tenemos temor. Usted estaba deseosa que ese doctor le ayudara a usted y que denunciara, tal vez. Pero usted no quería denunciar por temor. ¿No hubiese sido mejor que este doctor lo hubiese denunciado y tal vez se hubiese evitado usted volver a esa casa donde había el abuso? ¿Cómo volvió a esa casa esa noche usted? ¿Volvió tranquila o volvió con temor? Con temor. Por supuesto. Con temor porque estaba también ya mi suegro allí y no solamente ya cuando salimos del hospital, el doctor le dice, mira, tienes que tratarla bien, tienes que darle de comer, tienes que hacer lo que un esposo hace. Entonces, no, llegó yo a mi casa y recibo regaños de mi suegro porque choqué el carro y luego todavía parte de él y todo. Una cultura machista tremenda en esa familia. Y la persona que te tuvo por un mes, que te recibió por un mes, tampoco... Denunció. Ajá, o ayudó. No, porque no puede denunciar un tercero, el abuso de esposo. Anónimamente se puede denunciar un acto de violencia doméstica. Claro que sí. No, ella no denunció, pero sí nos tuvo ahí todo un mes y gracias a Dios que nos apoyaron. Fue parte del apoyo. Sí, fue parte del apoyo y también gracias a ella recibí unas cartas que esos ayudaron también para mi caso de inmigración. De testigo. Claro. Muy bien. Yo lo que digo es lo siguiente, que quede claro aquí a la audiencia que nos está escuchando. Si usted es testigo de violencia doméstica en la calle, de una pareja, en un autobús, en un restaurante, usted puede denunciar. Usted puede denunciar, incluso anónimamente puede denunciar. Yo he tenido aquí los sheriff de los condados y ellos tienen programas y ellos reciben las denuncias. De ahí a que la policía a veces trate mal y no le crea a las víctimas es otro asunto. Esa es otra harina de otro costal, como dicen ustedes, ¿no? Pero el punto es, esta señora tal vez no denunció, pero por lo menos hizo algo. ¿Usted se siente agradecida por eso? Oh, sí. Y protegida. Sí. Claro. ¿De qué le ayudó o le sirvió a usted el haber estado un mes en esa casa? Ah, bueno, mis hijos más que nada tuvieron peace of mind, como dicen en inglés. Paz mental. Sí, se sintieron tranquilos, calmados, de que no iban a llegar a, especialmente las dos, o sea... ¿Hace qué semana? Que no iban a llegar a la casa y decir, ah, mi papi nos va a pegar, ¿no? ¿Y en ese mes no hubo amenazas, no hubo textos de este abusador? No, no. Tranquilo. Cuando llegamos a la casa estaba pintada la casa. Luna de miel. Luna de miel, ánimo. El famoso círculo de la violencia doméstica, ¿no? Sí, ánimo. Explosión, tensión, explota, caos. Después recuperación, pide perdón, luna de miel y un periodo donde es un buen esposo, ¿no? Y después otra vez comienza la tensión. Peor, peor porque después viene peor porque castiga. Pasó por esos círculos esta persona, este abusador. Sí. De pedir perdón, luna de miel. Sí, y nos compraba lo que se le antojara a mi hija y lo compraba. Yo le quedo, quiero que nuestra audiencia comprenda, es el ABC de esto. Es el ABC que, si usted está pasando por esto, no es la única que está pasando por esto. Y no ha hecho nada malo para merecerse eso. Exacto. No es culpa suya. No es culpa suya. Acá hay un patrón de machismo porque el abuelo o el suegro hacía lo mismo. Apoyando a la familia. Sus tías en California que tal vez estaban siendo víctimas y no se animaban y veían usted que usted quería hacer algo y la querían aplastar. Envidia sería eso también, yo le agrego, ¿no? Entonces es un patrón. Bueno, el hecho aquí es, cuando ocurrió otro, usted dijo que hubo tres intentos. Tres. ¿Cuándo fue que usted decidió ir a la policía y denunciarlo y este asesino o abusador recibió cargos por primera vez en su vida? Bueno, como en el primero no se hizo nada, ¿verdad? Yo dije, me tranquilizo, a lo mejor mis tías tienen razón, que no haga nada. Entonces en el segundo intento, que fue cuando me quiso, me apuntó con la pistola, ya tenía yo ahora sí ya los tres niños, ¿verdad? Bien. Este, me apunta con la pistola en la, en la, nosotros estábamos en mi casa, en el carro porque habíamos llegado a pedirle dinero o algo así. Este, pero enfrente de mi casa había un, o hay todavía donde yo vivía, una compañía de limpieza, de venden supplies para limpieza y ellos lo miraron cuando él me apunta con la pistola. Hagamos lo siguiente, cuando esta gente lo vio, a ver qué pasó, vamos a una pausa comercial, porque aquí apareció un tercero ya, gente testigo, ¿no? A ver qué pasa en nuestras vidas cuando aparece un testigo visual, a ver cómo responde la sociedad, porque una cosa es sospechar que hay violencia en la casa del vecino, pero cuando vemos algo, a ver cómo actúa la sociedad. Vamos a una pausa y seguimos con usted, ¿le parece? Tome agua, respire, tranquilo, lo está haciendo muy bien y yo sé que es difícil, pero usted se ha recuperado muy bien también. Entonces eso es señal de que lo, si lo está compartiendo, creo yo, Viviana, ¿no? Que es buena señal. Cuando compartimos y no lloramos. Muy bien, vamos a una pausa comercial. Puede llorar también, es normal. Claro que puede llorar, por eso le traje la servilletita. Vamos a una pausa y ya volvemos aquí. Toma el control de tu salud y la de tu familia. Empieza con tener la cobertura correcta. Conéctate con Take Care Utah. Somos un programa de servicio en Utah que te ayuda a entender a inscribirte en coberturas médicas, ya sean Medicaid, CHIP o planes privados bajo el Obamacare. Nuestros servicios son completamente gratis. Llámanos al 801-433-2299, 801-433-2299 o haz tu cita visitando takeareutah.org barra bookingsesp para que siempre estés ahí y disfrutes de la vida con los que te necesitan. Haz tu cita hoy. Un accidente laboral puede cambiar tu vida y la de tu familia. Por esta razón, en WCF Insurance, el seguro de compensación para trabajadores, estamos siempre para protegerte y ayudarte a que vuelvas a casa con los tuyos. Toda la cobertura y el servicio para tu empresa y tus empleados. Para más información en cómo podemos proveerte la mejor protección, llama al 1-800-446-2667, extensión 8511. Vuelve a casa seguro con WCF Insurance. ¡Hay tacos! Y luego, ¡hay tacos el pariente! ¡Tacos el pariente te ofrece de asada al pastor, chorizo, carnitas y más sazonados a la perfección! Y también sus ricas tortas te van a encantar. Y ahora, tacos el pariente cuenta con otra localidad, en el 165 West, 7200 South en Meatville también. Y visita las otras localidades en Meatville, 7273 South Calle State, 630 West Center Street. Contrátalos para tus fiestas o cualquier evento social que tengas. Llámales al 801-839-6391. 801-839-6391. Recuerda que para tacos, ¡tacos el pariente! Aquí en mi preferida 104.7 FM, el periodismo más comprometido con la noticia y la actualidad de Estados Unidos y el mundo. Con el periodista Pablo Tellechea. Seguimos en sintonía aquí, amigos, como decía nuestra promo, todos los martes y todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Vamos a estar con ustedes y estamos en 104.7, mi preferida FM. Seguimos nuestra conversación, una conversación muy amena, muy humana y especialmente las cosas que comparten nuestra invitada Moraima esta noche. Ella es originaria de México, años víctima de violencia doméstica. Está contando hoy su historia y como ella dice, la puede estar contando porque muchas no pudieron contarla. Estamos haciendo eco sobre, por ejemplo, la gran mayoría de las mujeres que fallecen por violencia doméstica anualmente a nivel mundial, Estados Unidos, México. Tenemos el caso de Gaby Ramos, que hace dos años, la semana pasada, hace dos años fue el fallecimiento de ella, el asesinato por este asesino que por suerte está preso. Este, tengo, no puedo creer que esta persona que lo que le hizo a usted, tres intentos de asesinato, maltrato a sus hijos, la persona esté libre, porque a veces la justicia falla erróneamente, ¿no? Y bueno, si alguno dice, bueno, ¿quién le pone cascabela al gato en este aspecto? Bueno, yo reconozco que es un tema difícil de hablarlo, pero yo, yo me hago responsable, amigos. Basta, basta de estar encubriendo a los abusadores. Basta de que la policía, de que las autoridades no le crean a una víctima, no le crean a un niño. Me cuesta creer que sus niños sufriendo todo eso, la escuela no evalúe a estos niños y no hagan un parate que dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Me cuesta creer que un maestro se ausente de un tema como lo es el abuso infantil. Me cuesta creer que las religiones, lo digo porque usted lo mencionó, ¿usted pertenecía a una religión y él también a la misma? No. Ok, pero a veces yo veo que se encubren a los abusadores en las iglesias. Basta, paren de hacer eso en las iglesias, por favor, de estar encubriendo a los abusadores porque simplemente es hombre y no creerle a la mujer, ¿no? Y lo he visto con mis propios ojos, como las iglesias a veces hacen la vista gorda. No, es peor todavía. No todas, ¿eh? Peor todavía. No es que no le creen. Cubren. Encubren. 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 Y no lo estoy inventando, no es nuevo esto. Se ha visto en Utah últimos casos de violencia doméstica que ocurrió y llegó a ese desenlace de asesinato porque hubo un encubrimiento previo. No le creían a la víctima, santificaban al hombre de la casa. Basta de eso. Por favor, porque no vamos a ningún lado como sociedad así, ¿no? Exacto. Pues es como mi suegro, ¿no? Cuando este... Bueno, su suegro representa el machismo total y el encubrimiento total y representa todo. Aquí la única culpable fui yo porque yo fui la que trajo a esta mujer a la casa y la culpable soy yo de la golpiza última que me dieron, ¿no? Porque yo fui a pedir dinero para los pañales. ¿Cómo va a pedir dinero para los pañales usted, señora? Exacto. Qué increíble, ¿no? Entonces, aún viendo, porque en el último intento de asesinato que tuve, me llevan los mismos del YCC porque vieron cómo me dejó. Sí. Brazos, cara, todo, ¿no? Ajá. Me llevan de YCC a la corte de Ogden. Sí. Ahí mismo la... Pero usted fue previo a un hospital, disculpe que lo interrumpa, usted tuvo un médico y todo, recibió reportes médicos y todo. Sí, porque me dejó sin caminar, entonces teníamos reporte de policía y todo, pero ellos decían llevarme directamente al juez para que me viera el juez, como me había dejado. Sí. No estaba el juez, pero me tomó la secretaria, me tomó las fotos. Y este, pues en ese entonces sí me dejaron la custodia de mis hijos, sí, sí, pude agarrar la orden de protección y ahí fue donde el investigador privado, que agradezco muchísimo, él sí tuvo el corazón, él tuvo para creerme, porque no todos los policianos creyeron porque en el intento de homicidio que tuve en el segundo que fue. Sí, quedamos ahí. ¿Y el testigo qué hizo? Los testigos llamaron a la policía y ¿sabes qué pasó? Que a la que corrieron de su casa una vez más fue a mí, contó a mis hijos. ¿Pero por qué? Vino la persona con la que ya me había ido a vivir, nos estuvimos otros dos, quince días más con ella, porque yo era una mojada, dijeron, yo era una wetback y el dueño de la casa era él y la que se tenía que ir. ¿Y su esposo no era mojado? No. Ok. No. Entonces ahí favorecieron a un ciudadano y no a una persona sin estatus legal. Pues sí. Bien. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Le estaba apuntando. Usted era víctima de violencia y eso no aplica a que sea indocumentada o no. No, no aplica, pero por eso el trabajador social del YCC les dijo, ustedes no pueden hacer esto con ella. Vieron que también dentro del sistema judicial es un desastre. Sí. No se entiende. Bueno, entonces la secretaria del juez le creyó, le dieron la custodia a sus hijos y usted dice que esta persona se jugó la ropa. Pero simplemente hizo lo correcto, yo digo sí, yo sé que usted le agradece mucho, pero hizo lo correcto nada más. Lo que tiene que ver es hacer una persona a la hora de proteger a una víctima, sea mujer, hombre o niño, hacer lo correcto. Lo que dice la ley y lo que dice el sentido común, hacer lo correcto. Entonces, ¿la justicia falló a su favor? En ese entonces sí. Después de tanto. Después de tanto, sí. Bueno, hoy en día usted tiene los hijos porque nos quedan pocos minutos, pero el mensaje que queremos dar es que los hijos están con usted, la sociedad le creyó, pero ¿cuánto tiene que pasar? ¿Cómo tiene que llegar una víctima a una sala de emergencia, a una comisaría? ¿Cómo tiene que llegar para que le creen? Es que no debemos esperar. Las primeras red flags que tú veas, tienes que denunciar. Como yo, si yo hubiera hecho algo cuando yo empecé a mirar que él me retiró de llamarle a mi mami y todo eso, desde las primeras veces, eso era decir, hey, aquí. Bueno, y finalmente, ¿este hombre recibió cargos en la tercera vez que la justicia le creyó a usted? No. ¿Cómo que no? No, porque el sistema está quebrado, el sistema está quebrado y les importó más que él tuviera casa, negocio y todo y que yo fuera una social worker del food bank, no tenía supuestamente los recursos suficientes para mantener tres hijos, entonces le creyeron más a la persona que al narcisista, al psicópata que tiene una labia perfecta. Por supuesto. Y le dieron a él la justicia. Esas son características del abusador, es narcisista. Ah, es un narcisista y una labia perfecta. Psicópatas, son perseguidos, son celosos. Sí. Pero narcisistas en primer lugar. Sí. Son narcisistas, es todo alrededor de ellos. Sí. Todo gira alrededor de ellos. Todo gira alrededor de ellos. Tuvimos un presidente hace poco aquí, ¿no? Ajá. ¿Eh? Que giraba alrededor de él también todo. Este narcisista. O sea, mi pregunta es, no puedo entender cómo no recibió cargos y si siendo él... No lo pusiste, vos no pusiste cargos. Nosotros intentamos hacer lo posible por ponerle cargos, incluso por eso tengo yo mis papeles de migración. Eso quiere decir, pero a pesar de la golpiza que te había dado. Pero mi pregunta, usted agarró visa U, ¿correcto? Yo agarré la visa U, sí. Gracias a que usted puso cargos. Sí. Porque si usted no pone cargos, no hay un reporte policial, la visa U no se aplica. Perdón, me expresé mal. Le pusieron cargos, pero nunca fue a la cárcel. Por lo que me hizo. ¿De qué sirve ponerle cargo a un abusador y a un asesino si no va a la cárcel? No entiendo. Incluso le dieron hasta a la ciudadanía, entonces... Ah, bueno, ya está. ¿Vieron que el sistema migratorio está roto en este país también? Sí. Hay gente que anda por ahí que es honesta, que trabaja el día a día, paga impuestos, es honesta, no golpea a nadie, es una buena persona y no tiene papeles. Este hombre, que es un asesino en potencia, no, porque intentó matarla tres veces y el asesino de ciudadanía. La verdad es que yo no entiendo el sistema. ¿Cómo tuvo un buen abogado, entonces? Sí, él tuvo un buen abogado y tuvo mucho dinero para pagar los abogados. Digo, estamos metiendo la pata cuando dice eso, por el hecho que no le estamos dando esperanza a la gente pobre, sinceramente. No, no, bueno, también... Pero es la realidad. Es la realidad, pero ahora, gracias por eso a lo que voy, y mi propósito también de estar ahorita aquí en tu programa, Pablo, es porque, no sé, no, 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 porque a mí me pasó esto hace ya casi 15 años, ¿verdad? Estoy hablando, hace 15 años atrás no había tantas ayudas como las hay ahora. Es cierto, hay más. Gracias a Dios, ahora sí hay más ayudas y no te confíes de que, oh, no, soy pobre, no, no. Hoy día hay abogados... Hay mucha ayuda. ...que te prestan los servicios gratuitos. Pro bono. Si eres, ajá, sí. Está Holy Cross, que es una organización que ayuda pro bono a víctimas. Ellos son los que me ayudaron a mí. El Centro Multicultural empezó con mi proceso de inmigración y la Holy Cross terminó con ellos. El Centro Cívico Mexicano ayuda también un poco, pero Holy Cross... Hay organizaciones, oyentes, que ustedes pueden acudir si son de bajo recurso. De nuevo digo, rompan... Lo primero que tienen que hacer es romper el silencio, como usted hizo con su amiga. Porque gracias a ese mes que su amiga le dio un nostal, usted tal vez salvó su vida. Sí. ¿Ok? Los policías tienen que cambiar. No todos son malos. Quiero decir, no todos tienen esa actitud de no creer. Yo traigo policías aquí que están comprometidos contra la violencia doméstica. Sí, pues no podemos generalizar. Por supuesto. Pero rompan el silencio. Sí, lo importante es romper el silencio y ese primer paso es el primordial. Bien. Porque una vez que le pasas una, va a pasar otra. A mí me... No, no, por supuesto. Yo pasé tres. Y gracias a Dios en la tercera todavía sigo aquí. Bueno, ¿sabe una cosa? El récord... Perdón, el récord no. La estadística de una mujer que intenta salir de una relación violenta, ya sea física, lo que sea, siete veces la mujer intenta salir hasta que lo logra. Se sale de esa relación, ya sea que una amiga como la que usted tuvo, le dio un hostal, se pudo independizar económicamente, porque a veces la dependencia económica es lo que ata a la víctima a estar con el abusador, porque no puede ir a ningún lado porque no tiene dinero, no trabaja, no tiene estudio, no sabe inglés, lo que sea. Sí, pero hay muchos recursos ahora. Sí, no hay, no hay, no hay. Sí, 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 es impresionante. Te da shelter y te da unos departamentos... Pero a ver, para una víctima, cuando sale de esa noche asustada, golpeada y agarra a sus hijos y lo primero que encuentra en su casa y se va, y no tiene un plan a dónde va a ir, ¿a dónde termina durmiendo? Abajo un puente. El niño le dice, mamá, ¿por qué estamos aquí? Tengo frío, tengo hambre, extraño a papá. Aunque sea el papá el abusador, porque los niños no entienden muchas veces. Bien, esa mujer vuelve. Por eso digo, siete veces es el promedio de una mujer que intenta escapar hasta que lo logra. Ahora, sin embargo, sin embargo, una mujer cuando logra escapar, es muy alto el porcentaje que es asesinada. El 85% de las mujeres que logran escapar en ese intento son asesinadas. Yo escapé tres veces. Tres veces tuve una en YCC, otra en el Dove Center y otra en el Safe Harbor y en el... Bueno, y le voy a decir otra cosa. Los hombres que asesinan a una mujer se suicidan. El 50%. ¿Por qué? Porque son cobardes. Entonces, la violencia del hombre hacia la mujer es por el miedo que el hombre tiene hacia esa mujer sin miedo. ¿Me explico? La mujer no tiene miedo. La mujer va para adelante, defiende a sus hijos, los cuida. Y lo que le da miedo al hombre es ver que esta mujer no me tiene miedo. Sí. Cuando yo perdí el miedo, lo pude ver a la cara y decir, aquí estoy. Eso es lo que le da más miedo a ese hombre. ¿Por qué? Él fue cuando le dijo a mis hijos, les dijo, es que su mamá ya no me tiene miedo. ¿Eh? Es cobarde. Ya no puedo hacer lo que yo quiera y especialmente a la medianita, ¿no? Ya. Si hay alguien que nos esté escuchando y esté viviendo una vida así, de abuso, que si usted me está escuchando, amigo, y está abusando, yo le doy un consejo. Apártese. Apártese en este momento. Aléjese un poco. Vaya a terapia. Pida ayuda. No le estoy diciendo que su esposa va a seguir con él, con usted. No pida perdón en el sentido para reconciliarse. No, porque su esposa tiene todo el derecho de decidir, no quiero seguir más contigo. Si usted abusó, ¿qué pretende? Pero si usted está siendo abusador, usted no tiene, como se dice, autocontrol, usted es celoso, es narcisista, es de todo, aléjese un poco. Apártese. Vaya a terapia. ¿Ok? No le estamos echando todo el mundo encima a usted, ¿verdad? Pero deje en paz a su familia. Deje en paz a sus hijos, a su esposa. Déjenlos tener una vida digna. ¿Verdad? Por suerte usted tiene tres hijos que están con usted hoy en día. Gracias a Dios, sí. ¿Ah? Pero hay muchos hijos que no han podido contar la historia tampoco. ¿Verdad? Que han intentado suicidarse debido al abuso que han sobrevivido. Bueno, si usted me está escuchando, apártese. Sea tan hombre, si usted se cree hombre, sea tan hombre de reconocer que el problema es usted. No es su esposa ni son sus hijos. El problema es usted. Usted es el que tiene que cambiar. Y bueno, vaya a terapia o haga lo que quiera. Váyase al monte, grite. Haga lo que quiera. Pero vuelva tranquilo a casa. ¿Verdad? Como para los que nos están escuchando, en mis redes sociales, en el Facebook, yo publiqué un artículo que encontré que ya venía resonándome de hace años atrás, que fue en una clase que estuvimos hablando de eso. Dicen que el hombre abusador comienza por los animalitos. Todo aquel que abusa de un animalito es 100% que va a abusar de alguien. Porque es poder y control, ¿no, Viviana? Exacto. Es poder y control. No es la pérdida de control. No es que la víctima dice, no, él me insulta o él me golpea solamente cuando toma alcohol o pierde el control y se enoja porque le puse el guisado frío. No, no, no. Es al revés. Es querer controlar. O hace o me trae la comida caliente o te rato. O a veces yo digo una cosa. Este hombre se pone violento así con su jefe en la construcción, en el trabajo, cuando le da una orden de levantar pared y él no quiere. No se pone violento con su jefe, él decide con quién ponerse violento, ¿o no? Sí, y se ponen violentos con las personas que saben que van a controlar. Pero, claro, yo le agradezco muchísimo, Moraima, el tiempo pasó volando. La gente está, estoy seguro, agradecida porque usted tiene la valentía de compartir esto. Esto es buena señal, digo, lo di de una manera tan sencilla. De que ella ha sanado, pero el viacrucis, la vida que ella ha sufrido es increíble. Y yo la admiro, Moraima. Y le agradezco muchísimo el apoyo, 100, de parte nuestra, aquí, desde estos micrófonos, a su emprendimiento de ayudar a víctimas. Aquí están estos micrófonos y está nuestro compromiso social de condenar este flagelo teniendo invitadas como usted. Gracias. Ok. ¿Alguna otra palabra que quiera compartir? Pues, que estoy muy agradecida de haber estado aquí. Espero que mi historia les inspire a salir de una relación de abuso. No importa la edad que tengas, no importa si eres hombre o mujer, puedes salir de una relación así. Este, mírate en este espejo, tal vez, como dicen, ¿verdad? No puedes ver las secuelas físicas a 100% porque también no tengo… Estamos en radio. Estamos en radio, ¿verdad? Pero, este, por favor, al ver las primeras señales de que eso no está bien y que tu corazón te lo diga, porque a mí me lo dictaba mi corazón, esto no está bien. Entonces, hazle caso a tu intuición y haz la denuncia. Habla, habla, no te quedes callada, por favor. Y como usted dice, ahora hay más recursos. Hay más recursos, sí. Es triste que cuando usted pasó esto no habían tantos. Y se imagina 50 años antes. Exacto. ¿Cómo sufrían las personas? ¿Ok? Moraima, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un honor. Un honor. Un honor con nosotros. Esperemos que vuelvan. Ya, claro que sí. Viviana, muchas gracias. Igualmente. Entonces, el consejo que le diste de la lluvia, ¿cómo que tienen que…? Oh, claro, claro. Si llueve… Sí. Bueno, hubiera sido fantástico que hoy juntaran el agua de lluvia para ponerlo bajo la luna, la luz de la luna durante toda la noche, este fin de semana, y después, cuando se dan un baño, se tiran esa agüita. Pero, ¿quiénes son las que tienen que hacer eso? ¿Las que se queden brujas? ¿O no? ¿O todas las mujeres? ¿Vos me estás diciendo bruja a mí? No sé, digo, yo te veo con una escoba siempre. No, 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 no. Pero es para energizarse. Todo el mundo puede hacerlo. Feliz día a ambas, porque hoy es el Día de las Suegras. Oh, sí, no sabía. Gracias. Sean buenas suegras. Yo soy un amor. Que no tiene nada que ver con bruja, ¿no? No. O no. ¿Eh? La bruja y la suegra van separados. Yo soy bruja y suegra. Ay, caray. Amigos, nos vemos hasta la próxima semana. Gracias. Mi preferida, 104.6. Más bien.